Es que le preguntaron a la muchacha, le dijeron, oye, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Helmi. ¿Te llamas cómo, perdón? Helmi. Helmi, ah, wow. Sí, como mi mamá. ¿Como tu mamá? Discúlpame, pero tu mamá no se llama Helmi, tu mamá se llama Socorro. Ah, bueno, sí, pero es que ella me lo puso en inglés. Ella se llama Socorro, yo me llamo Helmi. Socorro, Helmi. Ella en español, yo en inglés. Bueno, hay que saber un poquito de inglés para poder entender el chiste. Y como les dije, no hemos terminado el programa, como les dije, estoy poniendo todos los chistes en joseordones.net. ¿Ok? También me hacen un favor y me ayudan mucho si ustedes apoyan cada vez que en las redes sociales yo les comparto. El viernes compartí chistes de matrimonios y muchos de ustedes entraron así a compartir y a pasar un buen tiempo ahí. Gracias, gracias, gracias. Aspiro, no sé cuántos años me voy a demorar a que esos 92 mil chistes y todas las colecciones de humor que tengo en todos los libros que están de este lado. Bueno, aquí no están todos los libros, la verdad. ¿Los ven ahí? Eso no, ahí no es. Entonces, imagínense que tengo tres veces eso en Bucaramanga, allá donde me quedé, o sea, donde se me quedó todo. La bodega llena de libros, libros de humor, libros de anécdotas, libros. Es que yo desde que era un niño coleccionaba humor. Toda la vida haciendo esto, toda la vida haciendo esto. Entonces tengo una gran colección, colección de humor. Todos los libros que tengo, más todos los libretos que yo he escrito y todo lo que yo he hecho. Es como ir anticipando mi retiro, decir, bueno, me retiré. Llevo 34 años de comediante, pero el día que me retire, diga, diga, ahí está la web más completa con todos los chistes, significados. Hay una sección que me gusta mucho. Búsquenla ahí en Mundo José Ordóñez. Se llama Diccionario Ordinario Ordóñez. Se van a reír, ¿ok? Y ahí pienso dejar hasta la última coma de todo lo que yo sé en el humor. Cosa que a las siguientes generaciones, cuando digan, vamos a la fuente de consulta, a una muy buena fuente de consulta que hay en donde todo lo que es referente a los chistes, el humor, los escritos. Y les voy anunciando que el año entrante voy a dictar un seminario para libretistas de comedia, para productores de comedia y para todos los que quieran ser comediantes. Prepárense. Eso es todo lo que estoy haciendo. Entonces, necesito del apoyo de ustedes que están ahí. ¡Eh, José! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, José! José Ordóñez.net ¿Ok? Y gracias a los que también se suscriben y son parte de la comunidad. ¡Gracias! Están así, listos para operar los médicos, ¿no? Con sus tapabocas así. El sonido aquel de... La máquina ahí, ¿no? Se miran los unos a los otros. ¿Listo? ¿Estamos listos para operar? Dice uno. No, todavía no, doctor. Ok. ¿Ya estamos listos para operar? No, todavía no, doctor. Inclusive el paciente que está ahí a punto de ser operado así, como que no le ponen anestesia, ni lo atienden, ni nadie. Entonces, pregúntanos. Doctor, 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 disculpe. ¿Por qué no empiezan la operación? Estamos esperando que nos den el resultado del último examen para empezar la operación. ¿El resultado del último examen? Sí. Si no llega el resultado de ese examen, no podemos operarlo, señor. Ah, bueno. Esperemos un rato, a ver. De pronto, por allá, desde la recepción, la secretaria de la clínica grita... ¡El cheque sí tiene fondos! Ok. Empecemos la operación. Gracias a Jason Galindo. Señor José, salúdeme a los nuevos papitos Andrés y Ana, papitos de mi hermosa Isabela Contreras, que es de parte de Jason Galindo. Nuevos papitos, qué alegría, una nueva vida. La hermosa Isabela que ha venido. Ha visto la luz de su nuevo día. Que Dios los bendiga y los proteja. Que sean buenos padres, que les dé sabiduría. Oye, ¿es verdad que tú eres muy susceptible? ¡No, que no, que no! ¡Y ya, déjeme en paz! ¡Susceptible, no, no me toqué! ¿Es que dijo Pablo Remalas? Las historias de Pablo Remalas. Perdón, perdón que me ríe anticipadamente, pero es que voy a hacer esto. Tenga cuidado, viene un chiste cruel. Ay no, ya son más de las dos y empiezan ustedes a irse, pónganse a trabajar, con este me despido. Es que Pablo Remalas así, con esta situación del COVID, las deudas, los problemas, así andan muchas personas, pero no hagan esto que iba a hacer Pablo aquí en este chiste. Y la esposa llegó y dijo, no Pablo, no lo hagas Pablo, espérate, espérate, llamo al pastor, el pastor es amigo mío. ¡Pablo, no te suicides! Y fueron a llamar al pastor, y yo, ¿cómo que se va a suicidar a ese idiota? A ver, yo hablo con él. Y Pablo, ¡eh no, me quiero tirar, me quiero tirar! Y menos mal, llegó el pastor. Y la esposa le dijo, pastor, ahora sí, dale unas palabras a mi marido. Y le dijo el pastor, ¡en sus marcas, listos, ya! Era como experto en dar ánimo al pastor. Estaban hablando un grupo de indios, ¿no? Llegó un indio y dijo, ¡unga, unga! Y el otro dijo, ¡unga, unga! ¡Unga, unga, unga! ¡Unga, unga, unga, unga! ¡Unga, unga, unga, unga! ¡Unga, unga, unga, unga! ¡Unga, unga, 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 unga! Y llegó otro, un tercero, y dijo ¡Bongo, bongo! Y dijeron los otros dos ¡Ah, este man ya se tiró la conversación, hermano! ¡Vivan los chistes! Yo llevaba años sin contar Este chiste que me hace reír mucho, perdón Es que hay chistes que antes de contarlos Ya me empiezan a dar risa Es que llegó a la casa a visitar a Benito Un señor, ¿no? Un señor llegó a visitar a Benito a la casa Y el señor tenía camisa de manga larga, ¿no? Entonces no se le notaba que era mochito O sea, no tenía la mano derecha Tenía un ñoquito ahí, ¿no? Bonito el ñoquito así, un ñoquito Pero no tenía mano derecha Cuando el señor entró a la casa Entonces salió Benito a recibirlo junto con la mamá ¿No? Y entonces el señor sacó la mano ¿No? La mochita, así Y le dijo ¡Hola, niño! Y Benito se quedó así Y la mamá le dice a Benito ¡Benito! ¡Dele la mano al señor! ¡Mami, yo no la tengo! Perdóname Perdóname Me lo he encontrado Es que estaba desempolvando chiste Y también me moría la risa esta mañana Cuando lo volví a encontrar Este me encanta ¡Ay! ¿Estás embarazada? No No estoy embarazada Tráfico sandías, ¿no? Llevándolas por dentro Es una patilla que llevo de contrabando Le dice la esposa a Gallotapao ¡Por su culpa nos echaron del restaurante! ¡Ay, sí! ¡Pero qué restaurante tan delicado! ¡No se puede uno ni sonar! ¡Sí, pero con el mantel no! ¡No!